Yeah, yeah Está lejos del usual, me controla con su baile Una vez más y mi cora ya toca el aire Ella es mala como Lucy Y me pide más, y me pide más So what, siempre está online Pero no contesta, me gusta tu vibe Y me da pereza, me come la cabeza Pero como tú, no, no Siempre está ahí Pero no contesta, me gusta tu vibe Y me da pereza, mi bella princesa Y le da igual, da igual, da igual Hablamos poco, pero tampoco Me tiene tan mal, te lo juro por mi mamá Iré a mi rostro, me siento tonto Mi tiempo no estalla, no me queda pa' gastar Yeah, hola, sé que lo controlas Se pasan las horas y voy a estallar Se muera mi zona, soy lo que tú odias Te doy una rosa, no voy a cambiar I'm in my news, eres mi minum Show me follow me, siempre vuelve a mí I'm full for you So what, siempre está online Pero no contesta, me gusta tu vibe Y me da pereza, me come la cabeza Pero como tú, no one, no one Siempre está ahí Pero no contesta, me gusta tu vibe Y me da pereza, mi bella princesa Y le da igual, da igual, da igual I don't care, I know you think of me Vienes y vas con Calla del Maicent Todos la ven porque es una bad bitch No se supone que me tengas así Drop the phone, baby, I don't wanna lose my mind Sin color, estoy pintado de black and white Cheque azul, prende blue, no va a contestar Me dijo que me ama y me puse en general So what, baby, I just wanna run it up Solo quiere que la busque, pero cuando está Normal, ando fucked up Quiere mi alma, diablo me empuja I'm in my news, siempre está online Show me follow me, siempre vuelve a mí Me gusta tu vibe